Ser padre es una gran responsabilidad, por supuesto que uno tiene que enseñar a ser buenos hijos a nuestros descendientes, enseñarles buenos principios, buenos valores para que en su futuro ellos sean también buenos padres. Mi papá es muy cariñoso, la verdad es muy simpático, tenemos nuestro propio lenguaje, nuestros propios juegos, con lo que nos comunicamos nosotros, si es estricto, pues como todo papá, cuidadoso con nosotras, pues somos puras mujeres, pero sí, sí es muy cariñoso y es muy amoroso. Que siempre, aunque esté cansado del trabajo, siempre llega a la casa y siempre tiene una sonrisa para nosotros. Yo tengo muy bonitos recuerdos de mi padre, mi padre fue un padre ejemplar, nos inculcó desde niños el respeto, valores, principios, la solidaridad, ayudar a la gente, hacer el bien común y por supuesto los recuerdos que yo tengo de mi padre son muy bonitos. Que los que tienen aún todavía padre hay que disfrutarlo, hay que convivir con ellos, hay que salir con ellos, hay que seguir sus consejos. Les mando un saludo y una enorme felicitación a todos los hombres que tienen la dicha de ser padres, que con su esfuerzo, responsabilidad y cariño construyen hombres y mujeres de bien.